qué tal amigos de road running review estamos aquí en the running event 2018 viendo las novedades para 2019 y en este caso para finales de 2019 de la casa suiza on running estas cloud stratus unas zapatillas que prometen aportar mucha amortiguación y es que el gran highlight de las zapatillas es este doble tecnología doble nube doble línea de nubes para dar mayor amortiguación y además una transición algo más progresiva más continua durante toda la pisada estas cloud stratus estarán en 305 gramos 8 milímetros de drop y nos dicen aquí 170 dólares veremos que cómo llegan a españa pensadas para un tipo de corredor que busque yo creo buena amortiguación en unas zapatillas relativamente ligeras y es que estamos hablando de 305 gramos que para ser una zapatilla de máxima amortiguación la verdad es que no son muy muy pesadas es decir para un corredor yo creo medio o incluso elevado encontrará una opción en estas cloud status ritmos vamos a hablar de ritmos y yo creo personalmente que no serán unos ritmos muy rápidos unos ritmos seguramente por encima de 4 30 el kilómetro y es que buscan mucha amortiguación pero la transición será más bien suave y no buscan reactividad fijaros aquí este doble cloud sobre todo en la zona del talón y como flexan bastante bien para ser unas zapatillas de tanto perfil distancias por último más bien largas medias largas yo diría para eso para sumar kilómetros eso sí pues tres horas y media en maratón o algo aproximado veremos qué tal nos funciona en los pies cuando las tengamos cloud stratus para finales de 2019 que nosotros probaremos como siempre en vuestra página web road running review puntocom también animados a seguirnos ya suscribiros a nuestro canal de youtube hasta la próxima